Quisiera compartir una palabra cortita para ustedes, muy corta, no lo voy a tener acá cuatro horas y esto es importante Quiero que vaya por favor al libro de Eclesiastes capítulo 3 verso 1 al 7 Los que están en las casas, yo quiero que usted escuche esta palabra, una palabra de Dios puede cambiar su vida Así que una palabra, no necesita muchas veces pedimos que nos hable muchas palabras, gloria a Dios por eso Pero una palabra cambia, dice, todos vamos a leerlo, todo tiene su tiempo, vamos uno, dos, tres, go Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su obra Ahora yo quiero que vea, entiendo, mira lo que dice acá, todo tiene su tiempo y todo tiene su temporada Yo quiero que el verso 2, si lo vamos allá por favor, vamos a ver cuáles son los tiempos que hay, uno, dos, tres, vaya Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, vamos lean Tiempo de llorar, tiempo de llorar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse y abrazar Tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar Verso 7, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar Verso 8, tiempo de amar, tiempo de gocer, tiempo de guerra, tiempo de paz Lo que nos está diciendo, quiero que, un momentito, deme toda su atención Yo quiero que esta palabra, usted la lleve Cuando usted toma esta palabra, la recibe y usted la cree, la obedece Pues va a producir un cambio en usted Como lo que estaba escuchando los testimonios Eso es el resultado de una palabra, se agarró de la palabra Sin dinero, la creyó Y de verdad que es impresionante Eso yo quiero que escuche atentamente, es una palabra Dios habla de diferentes maneras Dios habla por sueños, por visiones Dios habla por profetas, Dios habla a través del Espíritu Pero le voy a dar la diferencia ¿Cuántos de ustedes tienen un fuerte deseo en su corazón De entrar en una nueva temporada? Un nuevo tiempo Levanten su mano Hay algunos que quieren quedarse allí Pero otra vez, ¿cuántos quieren una nueva temporada? Ok, para que usted entienda eso Quiero que entienda dos cosas Que son diferentes Dice el hombre Todo tiene su tiempo Todo propósito tiene su tiempo Y para todo hay una temporada Vamos a entender lo que es tiempo El tiempo para nosotros No es otra cosa Que lo que cronológicamente Dios nos da para vivir Es decir, Dios dice Yo te voy a dar un tiempo para vivir Y la palabra crono significa literalmente Y la palabra crono significa literalmente vivir Cronológicamente sin que ocurra nada especial Quiero que me escuche Esa es una palabra cortita La segunda palabra es la palabra kairos En el griego Que es un tiempo designado para llevar a cabo un propósito ¿Cuántos de ustedes creyeron ¿Cuántos de ustedes creyeron, creyeron, empujaron, posesionaron para un tiempo? Pero nunca se dio Pero vino el tiempo del cumplimiento Levanten su mano Le vino el tiempo del cumplimiento a la casa O sea, la palabra se cumplió Entonces eso es lo que es un kairos Siga por favor So, el tiempo ¿Para qué es el tiempo? El tiempo está dividido en tres etapas Pasado, presente, futuro Muy simple Pero la razón que Si Dios no hubiese hecho el futuro No hubiéramos quedado en el pasado Si Adán Cuando pecó Se hubiera quedado en el pasado Pero Dios nos da un presente Para cambiar el pasado Y nos da un futuro Para que nosotros tengamos esperanza Para donde vamos El tiempo Entonces el tiempo tiene un propósito El tiempo El tiempo es para aprendizaje El tiempo se usa para desarrollar el carácter Todo el tiempo ¿Qué fue lo que dijo mi hijo allá? Dijo Todo ese tiempo no fue la casa Le enseñé a mis hijos A creer ¿Ustedes me escucharon? O sea que ese tiempo Él fue sabio Y dijo Este tiempo Le enseñé a creer La casa es al final Entonces El tiempo se usa Para la preparación Dios usa el tiempo Para desarrollar nuestro carácter El tiempo se usa Para procesarte Es decir Para lidiar con áreas En tu vida Que son difíciles Y Dios quiere lidiar Siga por favor Siga Y dice Entonces ¿Qué es el tiempo? Entonces El tiempo es muy simple Dios te dice Te doy un tiempo Para que vivas en la tierra El tiempo Cuando vamos a vivir Nadie lo sabe Solo Dios Y Dios te dice Vas a vivir 100 años 70 años 50 años Ok En ese tiempo Nada especial pasa Pero hay algo Que se llama temporada El tiempo y la temporada Son diferentes Vamos a ver ¿Qué es una temporada? Una temporada Es un cierto periodo De tiempo Que está marcado Por acontecimientos Sobrenaturales La temporada Es un periodo De tiempo Que está marcado Por eventos Sobrenaturales Vamos a decir En lo natural Míreme todos Por favor Vamos a decir La temporada Es un tiempo Que Dios Que nosotros Ganamos Entramos Donde miramos Que algo especial Ocurrió en nosotros Ya no es un tiempo Que usted se levanta Duerme Se levanta Se acuesta Trabaja Se levanta Y ahora En la temporada Es donde hay algo especial Es un tiempo especial Tres Puntos importantes En una temporada Mi temporada Comenzó Cuando yo conocí A Jesús Como mi Señor Esa es la temporada Más linda Segundo Cuando nosotros Formamos una familia Y tercero Cuando fuimos Ordenados Al ministerio Esas son señales De que nosotros Estamos entrando En una temporada Entonces vamos allá Por favor Y dice Hay dos temporadas La natural Y una Sobrenatural O sea que Quiero que me vean todo En el tiempo Nada ocurre En el tiempo ese Levantamos Dormimos Acostamos Comemos Pero cuando Estamos nosotros En una temporada Ya hay algo especial Dios Está ahí Ya Dios Interviene En nuestra vida Estamos acá Siga por favor Entonces Siga por favor Entonces Una vez que Siga 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 por favor Las señales Que usted Está entrando En este Periodo Especial No como en Cuba Que le dicen Periodo especial Cuando no hay nada No Este periodo Especial Es diferente El periodo Especial Acá Es el favor De Dios Contigo Esta temporada Por ejemplo Los basquetbolistas Tienen Una temporada Y la mayor parte Son 10 años Donde están En el Peak De su carrera Los Los futbolistas Los soccer players Lionel Messi Es el mejor Del mundo Es el mejor Es el mejor Lionel Messi Su temporada Se está terminando Ganó Ocho Balones de oro Ningún jugador Es porque Estaba En su temporada Cuando tú Estás en tu Temporada Porque es un Tiempo marcado Con el Favor De Dios Te ocurren Cosas Y tú dices ¿Cómo me ocurre Eso a mí? Porque mira Lo que pasa Aquí te está poniendo Buena la cosa Las cosas Suceden Para ti Y tú No haces Que sucedan Cuando estás En tu Temporada Las cosas Te suceden A ti La gente Te busca A ti Hay dos Negocios Uno acá Y el otro acá Yo voy al negocio De mi hijo Allá Jamil Y voy allá Y toda su Cuadra Es de Restaurantes Y cuando yo voy Al de él Siempre el de él Está lleno Y el resto Están allá Vendiendo comida Para darle A que pruebe Que entre Y el de él Siempre está lleno Porque él Está en su Temporada Oye Jamil Yo pensé Que ibas a gritar Hijo Vive Yo pensé Que ibas a decir Amén Amén Fuerte ese aplauso Dios tiene Una temporada Para ti Estuviste En el tiempo Donde nada Pasaba Donde te sentías Solo triste Y estabas pasando Por muchas cosas Y Dios dice Hoy El 2024 Te voy a dar Una temporada Marcada Por favor Marcada Por gracia Marcada Por eventos Sobrenaturales De la nada Voy a hacer Que las cosas Te sucedan Dos Las cosas Vendrán Fácilmente Cuando uno Este en la temporada Las cosas Le vienen Tan fácil Y tú dices Uy pero que fácil Si pero es que Estás en tu temporada Y Dios Está metido La favor De Dios Está metido En tu vida Número tres Lo inesperado Ya no lo es Ya no lo quedas Esperando Sino que empieza A ocurrir Siga por favor Las oportunidades Son normales No me entendieron No me entendieron Cuando entramos En nuestra temporada Las oportunidades Son normales Que quiere decir Que se te abre Un negocio Se te abre Una relación Y tú dices Pero antes ¿Por qué no se me daban? Porque no era tu temporada Estabas en el tiempo Donde nada ocurre Pero ahora Ya estás en tu temporada Dile a este lado Yo veo Yo veo que estás En tu temporada En esta temporada Las temporadas Escúcheme Cuando uno Está en su temporada Uno está en demanda ¿Cómo es la cosa ¿Cómo es la cosa ya? Mane Uno está en demanda Hay mucha gente Demandando Cuando todavía Están en el tiempo Y no han entrado En una temporada Cuando tú estás En tu temporada Todo el mundo Quiere Te quiere a ti Te dice No sé por qué Pero yo te quiero a ti No sé por qué No le voy a dar el negocio A él Yo te lo voy a dar a ti Dile a este lado Señor Temporada La quiero Temporada Yo como esa temporada La quiero La recibo Entro a mi temporada Las temporadas Son sobrenaturales No son provocadas Son sobrenaturales Y número cuatro Requieren Seis Las temporadas Requieren siempre Una inversión Si es una familia Tú le haces algo Le das un cariño Le das un abrazo Algo a esa persona Porque siempre Las temporadas Entran así Siga por favor So ¿Cuál es el propósito De las temporadas? Las temporadas Van de acuerdo A nuestro propósito Vamos a seguir Porque hay mucho Que hablar allá Por favor ¿Cómo prepararse Para tu temporada? Vuelvo a repetir Todos Dios nos dio el tiempo Para levantarnos Nos les dio el tiempo Para comer Para dormir Etcétera Cronológicamente Vivimos una vida así Pero ahí no ocurre Nada especial Lo que estamos haciendo Es procesados Cambiados Tocados por Dios Pero hay un momento Cuando ya pasaste Eso Que Dios dice Ahora te voy a meter A tu temporada Entonces ¿Cómo se prepara usted Y cómo me preparo yo? Mire primero Tiene que haber Un verdadero Arrepentimiento ¿Qué le quiero decir? Uno ¿Por qué arrepentimiento? Porque Cuando usted Va a entrar En una temporada Y no corrige Las cosas malas O incorrectas Que se hicieron Usted va a entrar Al próximo año Como usted salió Del otro Y usted va a repetir Eso ciclo En lo nuevo Por eso es que El arrepentimiento Es el permiso A Dios Para que remueva Todo lo malo O lo incorrecto Que hicimos Díganme Sí porque hay gente Que quiere temporada Pero bueno Yo no he hecho nada Güey Hay cosas Que tenemos que Uno Dos Tenemos que Auto evaluarnos Señor Sinceramente Yo hice Esto incorrecto Eso Este correcto Y empezamos A evaluar Nuestra vida Número tres Tiene que Acondicionarse Para su temporada ¿Qué significa Acondicionarse? Cuando viene El frío Que usted busca Ropa para frío Entonces Empiezan a cambiar Todas las cosas En las tiendas Empiezan a cambiar Todo en las tiendas Porque nos estamos Acondicionando ¿Cuántos se van A condicionar? Entonces Número cuatro Debes pasar La prueba ¿Qué significa Pasar la prueba? Que hay muchas Personas Que todavía No Todavía están Con la mentalidad Atrás Yo pasé Por todo eso Me hicieron esto Dice la Biblia O no hagas Memoria De las cosas Pasadas Y mira Hacia adelante Que hay Una nueva Temporada Oh Aleluya Y empieza Hoy Dije Empieza Hoy Oh Aleluya I need help Oh Aleluya Tu temporada Siempre Está Relacionada Con el Conocer A otras Personas ¿Qué significa? Cuando Alguien Me conoció A mí Empezó Una temporada Cuando Alguien Te conoció A ti Conoció Una temporada Mire ya Usted no Me creyó Para usted Cuando Alguien Te conoció A ti Dice Wow Desde que Yo lo conocí Apóstol Algo Una temporada Nueva Me comenzó Cuando Alguien Te dice Yo te Conocí A ti Y como Que fue Algo Me pasó Porque Porque Las temporadas Y tercero Y tercero Escúcheme Las temporadas Comienzan Conociendo A alguien Número Cuatro Seis Toda temporada Se sustenta Con la madurez Cuando No tienes Madurez Dios No te La renueva Dios Solo Renueva Esas temporadas Gloriosas Cuando Nosotros Tenemos Madurez Todas Las temporadas Comienzan Con un cambio Del corazón No podemos Entrar A donde Dios nos Tiene Si nuestro Corazón No cambia Tiene que haber Un cambio Dije amén Seguimos allá Por favor Siga allá Y le voy a decir Algo El número Ocho No está ahí Pero se la digo Toda Toda Temporada El prepararse Tenemos Que siempre Escúcheme esto Se requiere Obediencia Se me olvidó Ponerla allá It requires Obedience Obediencia ¿Qué significa La obediencia? Bueno Muy simple La obediencia Dios te da una palabra Tú escuchas La palabra Del púlpito Usted lo obedece Y mire los resultados Entonces ¿Cuántos de ustedes Aquí fueron Heridos Por alguien En el 20 23 Por casualidad Porque esta iglesia Es tan madura Que no lo hiere nada Levante la mano Por favor Fuimos heridos Ok No me entre El otro así No quieras Entrar Tú Entro A mi temporada Con una Yuca Dentro Contra el hermano Que está al lado No señor Tienes que Perdonar Y la madurez Es la que sostiene Es la que sostiene Estas temporadas Que Dios nos da Yo conozco Apóstoles Que Dios Nunca Renovó Esa temporada Porque nunca Maduraron Y Dios Nos está dando Esta oportunidad Le voy a decir Algo Y le voy a decir Esto muy 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 importante Con esto termino Digan todos Obediencia Eso es todo Lo que Dios pide Obedezca Eso es todo Obedezca Hay tres tipos De obediencia La que no Tiene La que es Irrazonable La que es Gananciosa Y tres La que no No es cómoda Que quiero decirle Con esto Que hay cosas Que Dios te va a pedir Que obedezcas Que no tienen sentido No tienen sentido La segunda Dios te va a pedir Para sacarte De la comodidad Hay gente Que quiere Temporadas Nuevas En la finanza En la familia Pero están Cómodos No salen De ese hueco Entonces Dios te va a pedir Le dijo Abraham Suéltame Por favor Déjame tu parentela Solo vete Tú y Sara Y él obedeció Parcialmente Se llevó A su papá Y se llevó A su sobrino Y esto Le demoró La desobediencia Parcial Le demoró Años Cinco años La obediencia Te acelera Tu temporada Y tu propósito Te acelera La bendición Y la desobediencia Te desacelera La obediencia Hace tus Años Días Y la desobediencia La desobediencia Hace tus días Años Un aplauso Le tomó 40 años Al pueblo de Israel Cuando tomaba 11 días Entrar en la tierra prometida Porque no obedecieron Porque no obedecieron Obedece Dárselo más fuerte Fuerte Aleluya ¿Cuántos de ustedes Esperan esa temporada? Ok Tres cosas Tres cosas Cada vez Que un año Termina Levanta su mano Y diga Mi temporada Es hoy No, no, no Pero así no Así no Ustedes Diga Mi temporada Es hoy Dígalo por favor Ok ¿Qué vas a hacer? Evalúa tu vida ¿Qué vas a hacer? Arrepiéntete Si hay algo mal Que hiciste No lo repita Los errores Tercero Si hay alguien Que te dañó Perdona Pero no entres así Cuarto Cuarto Obedece a Dios Dije Obedece a Dios Mire que simple Muy simple Yo termino con esto Cada vez Que viene Un tiempo nuevo Un año Va terminando Hay tres cosas Que se desatan En el aire En la atmósfera La primera Siempre Que hay una nueva temporada Y eso es Dios Provocándolo Siempre Viene Oído Con expectativa Expectativa Voy a ver esto Voy a conocer Voy a hacer Siempre hay una expectativa Con una temporada Hay una expectativa Número dos Oído Número dos Siempre Viene Con Oportunidades Dios En este 20 24 Te va A dar Oportunidad Te va A abrir Puertas Donde han Estado Cerradas Hay al loco Que tome Esta palabra Tienes Tienes que Tienes que Tomar Esas oportunidades Tienes que Creerlo Por la fe Tienes que Decir No es No es Razonable No es Cómodo Pero yo Lo creo En el nombre De Jesús So Viene Viene una temporada Con una Expectativa Viene Con una Oportunidad Tome Asiento Y con esto Termino Ya cierro Con esto Le hago una Pregunta a ustedes Cuantos de ustedes Una oportunidad Hay que Discernirla Hay que Verla Más allá De lo físico Cuantos de ustedes Cuando vinieron A David Y le dicen A David David Hay un Gigante Que viene A desafiar Al pueblo De Israel Todos los días Pero todo El mundo Le tiene Miedo Y dijo David Esta es Mi oportunidad Eso Amén 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 Hay gigantes Que se van A levantar En tu vida Pero yo te Profetizo A ti Que tú tienes Que decir Que vas a decir Esta Es mi oportunidad En vez de Verlo Como Es gigante No puedo Muy difícil No va a ser difícil No puedo hacerlo Di Esta es mi oportunidad Quiere firmar Este contrato Pero es mucho Toma la Oportunidad Agarra Dile a que Este lado Agárrala Tómala Tómela Vaya Agárrala En el nombre De Jesús Termino con esto Tome asiento Allá termino Levante su mano Diga Oportunidades 20 24 Seró un año Para la iglesia El Rey Jesús De oportunidades Y siérnalo Mírelo Créalo Camine Muévase Va a decir Si señor Lo voy a tomar Lo voy a hacer Lo Aleluya Le dicen amén Oportunidades Viene con oportunidades 20 24 Vas a decir Hoy el apóstol Dijo de una oportunidad Y tú la vas a ver Y tú vas a decir Se ve horrible Terrible Pero este gigante Me lo llevo al suelo Este gigante Es una oportunidad Para yo abrir Mi negocio Te votaron Del trabajo Pues la oportunidad Para que abras Tu negocio Perdiste un negocio Allá Es la oportunidad Para que Dios Te dio algo Más grande Termino con esto Viene con expectativa 24 Tienes que entrar Con una expectativa 24 Tienes que saber Que hay oportunidades Para ti Y escucha Y termina Con instrucción La instrucción Es que usted obedezca La instrucción Es que usted haga Obedezca La palabra de Dios La instrucción Es que usted se evalúe La instrucción No trate de culpar La gente Y diga Señor Yo quiero mi temporada Y no quiero que nadie Nadie me robe Mi temporada Ni usted mismo Y le voy a decir algo Una de las cosas Que noto que es Que el propósito Las temporadas El propósito Regula nuestras temporadas Cuando tú estás En el centro De la voluntad Y el propósito De Dios Las temporadas Te van a ir Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Yo quiero hablarles En esta mañana ¿Cuánto van a obedecer Esa palabra? ¿Cuánto van a obedecer? Si nos ha estado viendo hoy Y has tomado la decisión De aceptar a Jesús En tu corazón Quiero que repita Esta oración Conmigo Si no has dicho Señor No has aceptado A Cristo En tu corazón Repite Dios te bendiga Si este video Ha sido de bendición Para ti Pártelo con un amigo Suscríbete A nuestro canal Para que no te pierdas Otro video Transición en vivo Te amamos Y te bendecimos Hasta la próxima